Pues hay cuentas, no sé, no sé. Es como si en YouTube cayera a la feria una cuenta de otro ser que no es tu cuenta. Por así decirlo, güey. Mira, yo y Cristian tenemos el AdSense compartido de los cevichurros, ¿no? Cristian y yo. Sí, Cristian. Yo y Cristian es que el burro de cuenta primero. Oye, no, espérate, güey. Este, Cristian y yo, así se dice. Sí, sí, sí. Cristian y yo, güey. O tenemos el AdSense, ¿no? Sí, bueno. ¿Por qué terminamos hablando de cosas de dinero, güey? Porque tenemos un chico de feria. Resulta que me gasté cinco millones. Y la vez pasada con mi langoste. Mira, güey. Por ejemplo, güey. Yo tengo la cuenta de AdSense, güey. Sí, sí, sí. Donde cae la feria. Sí, pero a mí no me cae el dinero. Le cae a él, güey. No se me amó. No, sí, güey. Pero, o sea, yo si quiero le quito su tarjeta. O sea, le quito que no le caiga su dinero a él, pues. Se la quito. Si quiero, se la robo a la... Si quiero, se quito. Trápela a la... No, pero mira. Yo si quiero, por ejemplo, no hago que le llegue el pago a él, pues. ¿Cómo? Ah, por el AdSense. Sí, tú puedes meter varias tarjetas en tu AdSense, güey. Sí, sí, sí. Pero, pues, a una sola siempre le va a caer el dinero. No puede decir, ay, quiero que le caigan 10 mil a él. No, no, no. O sea, tú predeterminas a cuál, pues. Entonces, cuál va a ser la tarjeta. Pero la puede estar cambiando, pues. Sí, sí, sí. Porque supongamos que yo soy ese extranjero, güey. Y que el Cristian... Yo le estoy prestando mi nombre al Cristian para que a mí me caigan los depósitos de... Sí, sí. De YouTube. Estamos hablando de TikTok, ¿no? Para que entiendan. Entonces, viéndolo por el lado de YouTube, ¿no? Entonces, supongamos que Cristian hizo mil dólares. Entonces, a mí a mí a AdSense me van a caer esos mil dólares. Yo sé si le voy a mandar ese dinero al Cristian o no, pues. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo me lo mando a mí mejor y me lo chingo, pues. Pero no más una vez, ya no va a pasar otra vez. Porque si tú te das cuenta, ya no va a subir contenido. No, ya no va a subir, pues. Entonces, pasa lo mismo en TikTok, o sea, no. Estamos hablando en sentido de TikTok, pues. Yo no más te puse un ejemplo de AdSense, pues. Sí, pues a lo que voy es, digamos, si tú tienes el... Si otra persona tiene la cuenta donde va a caer el dinero de tu TikTok, pues ese güey en cualquier momento dice, no le mando ni ver. Y ya, pues, por ejemplo, yo y este güey, pues ya tenemos la confianza y trabajamos a gusto. Pero con una persona que no conoce, imagínate, yo le digo a un tío que viene a otro lado. Eh, tío, échame la mano, préstame sus datos y acá. Y, pues, a la verga, ya llega el mes y te cayeron 10 mil, 9 mil, 5 mil, 4 mil dólares y que... Vámonos. Tío. 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 Me murió. Tío. Valió, verga el tío, pues. Y ya valió todo lo que trabaja. Y ya no es tanto el dinero, güey. Es más que nada todo el trabajo que hiciste para crecer. Y luego pierdes la cuenta porque ya no vas a querer subir contenido a esa cuenta. Exactamente, güey. Es como lo que le pasó a Whatever Tomorrow en su momento que se lo chingaron. Sí, mon. De que ya no quiso subir videos a Whatever Tomorrow porque subirlos era como, pues, ya no va a ser para mí el pinche dinero, güey. Sí, sí, sí. Entonces yo, por ejemplo, ahorita, güey, lo que estoy haciendo con la cuenta de Soy Yossi, que es una cuenta nueva, estoy subiendo contenido original, no estoy subiendo audios, no estoy subiendo nada que tenga que ver con algo de copyright para cuando monetice TikTok, venga limpiecita la cuenta y monetice en Soy Yossi. Esa sí monetiza, ¿tú la quieres agarrar como proyecto? Sí, mon. Ah, ese, pues, eso es lo que tú me estás preguntando, que si me cambiaría de plataforma. No, no me cambiaría porque ahorita TikTok es un proyecto, capaz si en noviembre no monetiza. Y todo el trabajo que hice fue ideóquil, pues. Pero no, pues, mejor sigo trabajando acá. Gracias.